hola qué tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal perdóname si no estoy otro vídeo pero no tenía idea de qué subir al vídeo pues pero me encontré en un comercial que había tipo virus así en el teléfono me encontré este que es como tipo escuela lo quería tratar para que se voltee el teléfono para que no hay cuenta para no taparle aquí la cámara así para tapársela pero no me da cuenta lo cual también yo pongo ahora sí lo que van a ver y de aquí mismo que la haga así así o si no pues jugamos o este de donald trump de que lo busque lo busque y le encontré a unos amigos de la escuela me dijeron que lo viera y por eso pero lo vi según donald trump es en inglés jugo pay for the world quien pagará por el agua y méxico es de se trata de hacer la la muralla ya perdí y te puedes ganar como un personaje cada presidente de todos estados unidos y y también voy a jugar clase de rollo ese no puedo tapar la cámara porque mismo que esté yo papá 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 o sea que este en el clase de rollo ya voy un poquito avanzado porque no digan y este va empezando lo que va lo que va a ser otra cosa así pero si voy avanzado tengo buenas cartas creo que sea negra arena arena 5 si hay tal tengo estas cartas estas son las que estaba usando ahorita pero los que se me harían mejores a mí es esta es la que quiero cambiar por este porque este no me funciona casi porque a la vez a la vez se me como que no hay cuando con calaverita se me lo traban y no quiere pues agarrar y me lo matan y el caballero también o sea que también tengo la bruja y voy a poner de la bomba para que me traje a ver cómo me la pone pero tengo esto y que no se lo pongo acá no a ver a señorita ahorita no lo voy a mover para acá o para ver lo que estoy tirando ahí está o sea lo muevo para aquí aquí lo voy a poner para que mirare eso me cae gorda esa poción me congela todo esta es mi truco si tuviera la cosa esa que se aflomara y ah me cae me cae me cae me cae de gorda me cae gordito ahora si me voy a arreglar me voy a arreglar me cae me cae ahora si si no el dragón el dragón esa es legendaria ese dragón me lo gane le iba a subir cuando me a ver si me la ganaba cuando este porque me quedan viviendo pero me gracias a mi me quedan me logran ahorita si no funciona con esto voy a voy a poner para que me salga para que me salga para que me salga salen bonitos, ya te tocó un pozole pa, ahí está le estoy grabando bueno pues como le gané un solo de clase de chino, japones o de filipinas no sé, porque todos tienen esa casi todos ahí está en mi clan, si es que algunos se quieren unir de mis suscriptores si algunos se quieren unir, es youtubers y pues no estamos muchos solo estamos mi primo y yo porque de cuentas no hemos querido poner no hemos querido poner aún, porque ya sé yo soy nuevo pues, pero no he querido poner a muchos, porque de cuentas invito a todos mis amigos, se va a hacer raro así pues estoy queriendo para que ustedes, si se quieren si se quisieran meter al clan o hacer ese tipo, con gusto los aceptaría y soy líder del clan, solo tengo a Kenny pues un saludo para Kenny que va aquí en mi escuela y juego mucho con él a este juego, y un saludo también para David, que me, que me consejo para hacer esto todo a ver, o sea, ahí empezamos ¿qué iba a hacer? ah, aquí es donde comprar el espejo la pedía, mira ¿qué iba a hacer? a ver, ah, aquí está esto es lo que quería poner para congelar la torre pero que no se mueva se lo voy a cambiar por este, el cabo es que por la que la cambié así por la cosa el cabo es que ni la uso casi o sea que a ver si tratamos reino del pueblo ah, te voy a ganar porque te quiten uno y vamos a congelar la torre para que no tenga ni fuerza de cómo hacerla primero lanzamos esto luego otra vez luego le congelamos a ver que no puedo mato 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 uy, casi casi uy, esa es mi estrategia aún mi estrategia mi estrategia mato 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 me encanta esa cosa me encanta ese mono mato mato el dragón lo va a matar ah murió el dragón lo va a matar y yo también voy a morir no sé les dije no les dije voy a tratar de hacer esa estrategia famosa Lanzamos primero uno, luego tengo que pegar por esto, luego... ¡No, es la pución de hielo! ¿Qué hice? Pero la pución de hielo tenía que ir ahí, esas calaveritas no hubieran matado a mis duendes, seguirán matando a los duendes a esas calaveritas. Eso, tengo que subir los duendes a las matas. A ver, me río. Dice que reírse es mala suerte, pero... No, sí. Cámara no, creo que vaya a perder bien si pierdas. A ver, a ver, a ver... ¡Pam! ¡Escrízame! ¡Corre, cabrita! ¡Pégale! Vamos a seguir, lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer el truquito este del duendesito, si las monstruas viven lo corren. Pues no me voy a tallar, me van a matar esas. Voy a poner este aquí, al final. ¡Oh, perfecto! ¡Ay! ¡No! ¡Pero qué! ¡No! ¡Me ganaron! Voy a llorar, ahorita voy a llorar, vas a ver. Van a ver. Lo sé, él siempre llora, ahí está. Voy a preguntar, ¿por qué te quito ahora? ¿Por qué te quito nomás? A ver. A ver si me están donando. ¡Quiero magos y no me donan! Van a ver, vas a ver, Kenny, vas a ver. ¡Ay, déjate eso, bonito! Bueno, otro chino. ¡Otro chino! ¡Otro chino! Ahora sí, vas a ver, Kenny, Chihuahua. Ahora sí, ya me listo, eh. Primero el dragón, porque... Sí. ¡Oh, estrategia! ¡No, no, 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 no. ¡Tira, lo, tira, lo, tira! ¡Me sigue, Boku! ¡Oh, sí! ¡No, no, no, no! ¡Aquí! ¡Ahora sí, mátalos! Acá llega mi primo, a ver si no se... Aquí no creo que me vaya a dar. ¿Por qué? Seguimos. Pero es para que llegue a los días, luego hacemos el tupido. ¡Pam! 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 ¿Qué? No hice nada. Pero ya casi, ya casi, ya casi. ¡Me está destruyendo la mía! ¡Oh, claro! Ya me cansé. Oye, te hice una cuanta pelea, te hice una vera. Te voy a dejar el mismo, al menos voy a dejar. ¡Ay, te dejé menos, te dejé menos! ¡Todo ya! Al menos voy a dejar. ¡Llega, llega, llega! Yo se lo... A ver, me llevo un mensaje de Facebook. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Ese no, no, no! ¡Ese me quedó un mes! Porque, miren, ya. ¡Ahorita ya lo voy a meter! ¡No te quita nada! ¿Cuánto te quita? ¿Dulfíes? Ah, pero, porque te ha mejorado yo tu nivel en el... ¡Todo bien! ¡Ahorita pelea! ¿Qué? ¡Ay, ese truquito! ¡Ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Corre, corre! ¡Muy dentro! ¡Está bien! ¡Ahorita! ¡Sí! ¿Por qué me ganó? ¡Ay, me destruyó las dos! ¡Oh, ya! ¡Este es el último! Último de este que voy a jugar. Si puedo la otra voy a tratar a ver si lo puedo, voy a contar a voltear la pantalla. Para poder jugar el... El... Ese de la escuela que les iba a decir, lo se lo quería enseñar desde este mucho. Pero, pues, no sé si quiero voltear la pantalla. ¿Cómo se lo voy a hacer? A ver, no sé si quiero. Voy a hacer así. Para la pantalla. Bueno, voy a hacer el último. Aquí voy a gastar mi coraje. No, mentira, tampoco. No, mentira. Ah, sí. ¡Mago contra mago! Mentira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!